Muy buenas mis queridos cóndor seguidores que siguen este canal. Portales interdimensionales en la historia a lo largo del mundo. Las puertas dimensionales están a la orden del día, ya que han aparecido en diferentes zonas del mundo como en España el caso de una niña que desapareció al ser. Absorbida por una puerta dimensional y aparecer luego de medio siglo con la misma edad, también está él. Caso en la Cueva de los Tallos en Ecuador, donde una persona atravesó dicha puerta y vivió 15 días con neardentales de esa zona enigmática. El caso de Percy Fawcett que desaparece junto a su hijo y otro expedicionario en las selvas amazónicas en él. Año 1925 buscando una ciudad perdida que se dice que existe en otra dimensión. En Handling Rock en Australia dos alumnas y una de sus maestras que se encontraban de excursión desaparecen en él. Año 1900 a través de una abertura misteriosa y dimensional. El cual dio lugar a un libro llamado Picnic en las rocas colgantes en 1965 por Joan Lindsay y también a una película con el mismo nombre dirigida en el año 1975 por Peter Webb. En Chile el 9 de marzo de 1914 el Teniente Bello desapareció junto a su aparato a través de un vórtice dimensional que lo condujo a otro planeta de nuestro mismo presente. En algunos lugares como la isla fantasma de San Borondón y en el Triángulo de las Bermudas entre otros también. Se han desarrollado a lo largo de los tiempos y del mundo estas siniestras y enigmáticas desapariciones en los conocidos como portales dimensionales. En Brighton, Inglaterra, un ciudadano denunció que estaba paseando con su perro en la zona de Anover en Brighton. Cuando de repente se había abierto un vórtice o agujero de gusano en camino hacia un lugar conocido como Montreal. Luego de ese fenómeno la investigación continuó con el nombrado ciudadano y tiempo después el mismo vórtice. Comenzó a emanar una luz amarillenta dentro de la cual salía una gran serpiente que parecía salir de una pared. El caso nunca se investigó más a fondo. En 1890 en una casa de familia estaba el señor Tom Lerch, que se encontraba en Nochebuena rodeado de su familia y donde estaba también su hijo Oliver de 20 años. Eran las 10 de la noche cuando su madre pidió a Oliver salir al pozo en busca de agua. Unos minutos después escucharon un aterrador grito que provenía de Oliver, pero más exactamente del cielo cercano al pozo nombrado. La búsqueda incesante de Oliver solo demostró las pisadas que habían logrado el caminar desde la casa al pozo, pero que en cierto lugar desaparecían. Este caso se nombró como un posible portal dimensional o una abducción y nunca fue encontrado su cuerpo. El 21 de mayo de 1974 un autobús con 67 pasajeros a bordo que iban desde Tulcán, Ecuador, a Pasto Epiales, Colombia. Desapareció en la frontera de los dos países sin dejar rastro y nunca se pudo determinar ni el paradero ni tampoco que había pasado con estos excursionistas. El año pasado 2015 y más exactamente el 7 de noviembre en Paisandú, Uruguay, en un partido de fútbol fue fotografiado lo que posiblemente pudo ser un portal interdimensional, donde en una fotografía sale un aro en el cielo. Lo más extraño es que nadie se percató de lo sucedido en ese instante. Horas después una mujer que vive en la zona que fue la encargada de sacar la captura se dio cuenta de lo que había aparecido en el cielo uruguayo, solo existía en esa fotografía sacada con su celular, donde se ve un artefacto saliendo de la estructura tridimensional y en general demasiados e incontables casos de extraordinarias apariciones de portales dimensionales, donde las desapariciones han sido el tema increíble por cientos de años y cientos de casos. Bueno queridos condoritos seguidores y cóndor seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete, comparte y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte. Un gran abrazo y bye bye.